Comenzaron los Juegos Olímpicos de París 2024, un verdadero espectáculo deportivo mundial donde nuestro país lleva lo mejor de lo mejor sus atletas para representar a México. Esta ocasión la golfista María Fazi fue la única hidalguense que formó parte de la delegación mexicana. De esto y mucho más estaremos platicando. Bienvenidas y bienvenidos. Estos son los temas que pondemos sobre la mesa. ¡Gracias! Sobre la mesa, a nombre de mi compañera Mara Olvera les damos la bienvenida y por supuesto tenemos muchísimo de qué platicar con un panel de lujo. Iniciando por Navor Castillo, representante mexicano en Londres 2012, Juegos Olímpicos. Quedaste en noveno lugar, Yudoka y hace unas cuantas horas nos dimos con esta satisfacción de que México consiguió la primera medalla de plata en esta disciplina. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches. Pues muy contentos, muy felices, ¿no? Prácticamente se acaba de abrir un panorama amplio para el judo mexicano. Es algo que estábamos anhelando, una medalla mundial, una medalla olímpica y por fin cayó. Como lo comentaste, estuve la oportunidad de ir a unos Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos de Londres. Pero bueno, ahora estoy de este lado como entrenador, ahora formando nuevos yudokas. Y pues bueno, muy contentos prácticamente desde las 2 de la mañana. Fueron 5 combates de Prisca muy, muy, muy buenos, muy inteligentes, con toda la energía, con las ganas de esa medalla. Se le vio tanto que hasta en la final estuvo a nada de ganar oro. Pero bueno, es parte del deporte, del proceso, del judo. Y estamos muy contentos, toda, toda la familia yudoka de todo México. Contentos con este gran resultado, Plata Olímpica Prisca. Muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades a esta mexicana que puso ya el nombre de nuestra patria en lo más alto en cuanto a esta disciplina. Pero tuvimos muchísima suerte de tener a Nabor Castillo hoy que México consigue esta medalla de plata. Lo conoces desde hace mucho tiempo, te conocemos desde hace mucho tiempo, Omar Pérez. Gracias por estar con nosotros en la mesa. No, gracias a ustedes y muy buenas noches. La verdad, sí, es un honor siempre acompañarlos, pero hoy más. Porque tener un deportista olímpico, muchos piensan que es muy sencillo. Y la verdad que incluso en la historia de Hidalgo son contados quienes han llegado a unos Juegos Olímpicos. Y pues estamos hablando de la, yo creo que es una de las fiestas más importantes a nivel deportivo de la humanidad. Efectivamente. Desde la inauguración de estos Juegos de París, la verdad que uno se queda asombrado. Y dice uno, cómo el ser humano es capaz a veces de hacer cosas tan buenas y a veces otras tan malas. Pero bueno, disfrutando en el tema deportivo. Este, la medalla de Prisca y antes la del equipo femenino de tiro con arco. La verdad que es muy satisfactorio. Yo creo que para todos como mexicanos y para el deporte a veces tan golpeado, ¿no? Tan, con tantas situaciones que se han dado últimamente. Entonces, hay que disfrutarlo, ¿no? No, claro que lo estamos disfrutando todos los mexicanos. Raúl Bautista, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto estar con todos ustedes. Y como bien lo comentas, sobre todo con el agrado hoy con Nabor Castillo, lo que es en la disciplina de judo, fue olímpico. Pero realmente, pues todos los mexicanos, ¿no? Están orgullosamente porque vieron un triunfo muy importante de judo, de Prisca. Sobre todo porque lo venían haciendo de muy buena manera. Prisca venía trabajando después de muchos años. Nabor está de testigo cómo este proceso para llegar a unos Juegos Olímpicos. Es un trabajo de muchos años atrás. Y sobre todo hoy se fue, se ve reflejado en esta medalla de plata, que sin duda alguna, pues es histórico, ¿no? Para la delegación mexicana y sobre todo para el deporte. Muchísimo más, estaremos platicando, ondeando más en las diferentes disciplinas. ¿Cómo estamos, Miguel Cerna? Gracias por estar con nosotros esta noche. No, al contrario, al contrario, Carlos. Y gracias sobre todo a ustedes por estar con nosotros. Y, pues, indudable es un invitado de lujo, el caso de Nabor. Y, pues, obviamente, compartir esa alegría, ese gusto, esa trascendencia que tiene nuestro país por dos cuestiones. Primera, una medalla en esta disciplina, en este deporte. Y la otra, pues, para Prisca, dos millones de pesos. Efectivamente, tres millones de pesos de oro, dos millones de pesos de plata y un millón de pesos de plata. Y también entrenador. También se lleva su... Que hay muchísimo que platicar acerca de los equipos que se van conformando, que se enfilan a los Juegos Olímpicos. Pero, ¿quién mejor que Nabor nos platique es cómo se viven estas clasificaciones? Fuiste el último hombre en clasificar a unos Juegos Olímpicos. De ahí en fuera han sido mujeres. Hoy estamos viendo que las mujeres están sacando la casta por nuestro país. Sí, claro. Prácticamente nos están dando un gran ejemplo. Y, pues, tenemos que aprender, ¿no? Aprender de nuestros deportistas mexicanos. Prácticamente ahorita Prisca, Tiro con Arco. Que igual viene después la prueba individual. Que igual hay muchas esperanzas de medalla. Y, pues, bueno, simplemente se aprende, ¿no? Se aprende, se mejora, se transmite todo ese conocimiento, experiencia que tienen estos grandes atletas. Prácticamente no necesitamos traer a alguien de fuera, sino simplemente ver a nuestros mismos hermanos mexicanos que se están preparando día con día. Prácticamente su concentración, su desempeño, su respeto, su disciplina. O sea, todos los valores y lo que da el deporte, pues, aprende, ¿no? Pues, aprende de ellos. Prácticamente el deporte mexicano tiene que aprender, que tiene que saber que puede ser potencia. Puede ser potencia. Pueden pasar muchos años, pero podemos llegar a ser potencia. Ojalá que la gente se una más, se una más. He visto muchas críticas de mucha gente que para mí es gente ignorante fuera del deporte que en lugar de apoyar a nuestros atletas empiezan a atacarlos, a decir que son mediocres, que no tienen el nivel. Para llegar a unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, en el tema del judo, es por ranking olímpico. O sea, tienes que ir a torneos internacionales, tienes que ganar peleas, tienes que ganar medallas. Y si no ganas peleas internacionales, no vas. Entonces, la clasificación es muy difícil, no cualquiera. Prácticamente está entre los 22 mejores del mundo y eso no se logra de la noche a la mañana. Y muchos dicen, te preparas unos meses, unos años o cuatro años. No te preparas cuatro años, te preparas toda tu vida para llegar a esta justa deportiva. Como lo dijo Omar, prácticamente el evento más importante en el mundo del deporte. Y pues bueno, ojalá que la gente se sume, se sume y aprendamos de todos nuestros grandes deportistas que tenemos en todo México. Ya iré ahorita con ustedes a preguntarles lo siguiente, pero Omar y lo que platica Nabor, las esperanzas de conseguir una medalla en estos Juegos Olímpicos para la delegación mexicana eran muy pocas o básicamente nulas, alrededor de seis. Son las que consideramos que pudieran estarse peleando para los y las mexicanas. ¿Cómo va este equipo a París 2024? Yo creo que hay deportes donde, por tradición, México en los últimos procesos olímpicos ha destacado, clavados, tiro con arco, taekwondo. La verdad, el tema del Juegos yo creo que la mayoría no lo tenía en el radar, pero parte igual de que no es una disciplina tan popular en México, no se le da mucho seguimiento. Hablo de a nivel medios y no es que la gente esté atenta a cómo le va el equipo de judo, pero algunos pueden decir una sorpresa. Si nos vamos, nos remontamos desde México 68, que empezó el judo ahí a tener presencia de mexicanos, pero yo calculo que es fácil 30 años de un trabajo de muchas generaciones, lo decíamos, de yudokas que empezaron a salir a acampamentos internacionales, a eventos, a campeonatos mundiales. Y digo, hoy Prisca llega a la medalla, pero atrás de ella hay muchísima gente que trabajó para el judo y que hoy pasa con el tiro con arco. Cuando ven a las medallistas, muchos niños hoy llegan a la escuela de tiro con arco a querer aprender y va a pasar lo mismo con el judo, que más chicos van a querer interesarse en eso. Y eso es parte del crecimiento de una disciplina en México que sí tiene muchos yudokas. Deberían ser más, lo platicamos con Agor, pero pues un proceso. Ya se hizo lo más difícil, ya subiste a un podio olímpico y de ahí es seguir. Y es que decían algo bien importante por ahí, algunas personalidades decían, pues ¿cuántos yudokas o cuántos deportistas van a ir? ¿Van a ir 10? ¿Cuántos van a ganar medalla? ¿Dos? ¿Uno? Entonces los demás ¿para qué van? Incluso decían por ahí, si vas a pasear prácticamente a una justa continental o a unos Juegos Nacionales, pues mejor prácticamente no vayas, ¿no? Entonces es ahí cuando se critica el trabajo y el esfuerzo que tienen los deportistas atrás de. Porque no puedes criticar el trabajo de muchos años, como en este caso Prisca, que pues tiene un antecedente enorme de trabajo. Entonces, aunado a esto, ¿cuántos yudokas nos han representado en Juegos Olímpicos que, bueno, en su momento pues no tuvieron o no se subieron al podio como tal? Digo, tú sabes, Navor, el trabajo y el sacrificio, pero yo creo que está mal dicho, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Pues si no vas a ganar alguna presa, alguna medalla de los 5, 2 o 3 que vayan de los mexicanos, pues si nada más vas a ir a pasear, pues mejor no vayas. Y le sucedió hace poco a este Williars y a Berlín, se quedaron en cuarto lugar. Sí, a los clavadistas. Que también tenían la posibilidad de traerse medalla y ser uno de las muchas satisfacciones para nuestro país. Miguel Serra, ¿cuánto afecta a los mexicanos estas competiciones en cuanto a todo lo social que está sucediendo en París y que además pues tienen que ir con limitaciones y a fin de cuentas están entregando resultados? Afecta pues desde muchos puntos de vista, Carlos. La verdad yo siento que una medalla, desde que comenzó Mariles en los años 40 y después de ahí ir por las diferentes sedes, por los diferentes lugares y en la mejor cosecha que tuvo nuestro país, que fue México 68 y lo que ha recordado también, Omar, sin duda alguna, con Pedraza, en Vox, en lo que es Esgrima. Bueno, son muchas las etapas por las que tiene que pasar, las que tiene que sortear el deporte mexicano. Pero yo le preguntaría a Nabor, que es quien ha estado pues de cerca en este proceso, no de una semana, no de un mes, no de un año, sino de toda la vida prácticamente, Nabor, es una falta de preocupación de parte de las autoridades que hay, las que tienen que ver con el deporte en nuestro país y que previo, dos, tres, cuatro años antes de que inicie otra justa olímpica, es cuando se preocupan. Yo creo que ahorita es el momento en el que podemos hacer ruido. ¿Por qué? Porque hay una medalla. ¿Esto va a ser motivación? Podemos, sí, sí, muchísimo, para todo el país, para todo el judo, para el deporte en general. Pero el problema es que ese es el problema que hay en México, que no hay mucha difusión del deporte. Ahorita se escucha, se escucha, terminan Juegos Olímpicos y pues ya para diciembre ya nadie habla del deporte, ¿no? Luego preguntan, oye, ¿quién es el premio nacional del deporte? Pues el que ha hecho. Hasta noviembre. Me acuerdo cuando pasó el decanotaje, Quirino pasó con su mamá, iba vestida con un atuendo michoacano, muy padre. Todo ese tipo de cosas se ven padrísimas, pero nadie lo conoce. Fue campeón mundial, es un gran deportista, tiene una gran historia y así hay muchísimos deportistas. Y hay muchos que no llegamos, no llegamos al sueño de todo atleta que es una medalla. Pero bueno, como lo dices, todo viene un proceso, ¿no? Por ejemplo, yo, un emblema grande del judo, es Vanessa Zambotti, ¿no? Cuatro Juegos Olímpicos, prácticamente desde atrás empezaban a salir recursos para el judo, pero bueno, prácticamente quien nos daba el recurso para viajar, bueno, me tocó viajar con ella y prácticamente el recurso era para Vanessa Zambotti. Y Vanessa era así como... ¿Era quien traía los reflectores? Sí, 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 traía los reflectores, pero ¿sabes qué decía? No, pues aquí puedo hacer que Nabor igual vaya, ¿no? Claro. Con este mismo recurso y ella llevaba este fisio, doctor, un equipo multidisciplinario y nos daba ese plus de que nosotros también lo teníamos, ¿no? Sin, a lo mejor en ese momento no merecerlo. Pero bueno, veníamos trabajando al ritmo con ella, me tocó todo el proceso con ella, nada más ver y el siguiente ciclo, que fue Londres, ya lo hice completamente con ella, ¿no? Pero bueno, ya empecé yo igual a tener mis resultados, campeón panamericano. Como les comentaba, soy el último campeón panamericano de México y pues bueno, esta es la batuta de que yo no quiero ser el último, yo quiero que haya más campeones panamericanos, que haya otro medallista olímpico que queremos... Ser semillero, al máximo de... No como lo dijo Ana Gabriela Guevara cuando rompieron su récord, ¿no? Que era muy fácil, y no es fácil, en realidad tú ves a los fuera de serie, a Michael Phelps, a lo que platicábamos justamente antes de entrar al aire, por eso son fuera de serie, por la cantidad de medallas que se cuelgan en el cuello y que competir por una, híjole, creo que no cualquiera, ¿verdad? Sí, sí, digo, desde la clasificación, no soy mucho del... Digo, ya cuando estás en el mundo del deporte, somos ambiciosos, nunca nos conformamos con poco, pero me molesta mucho cuando dices, no, con el simple hecho de ir, ya ganaste. Créanme que creo que todos los deportistas de la delegación mexicana nos molesta mucho ese comentario. O el, ay, ¿no sabes cuántas personas quisieran estar donde estás tú? Si de verdad quisieran estar donde estoy yo, van a hacer el mismo sacrificio, tengo tres operaciones, una en cada rodilla, una en la mano, todo el dolor, el sacrificio, el principio, yo me fui a los 16 años y pues literal, ¿no? Este, me costó muchísimo separarme. Las limitaciones económicas, Nador, ¿no? También. Separarme de mi familia, este... Y las ganas, el hambre, lo vimos el fin de semana con el tiro con arco, perdieron el equipo, tuvieron que poner a ellas de su bolsa para seguir compitiendo. Sí, claro, así hay muchísimas historias, ¿no? De todo el equipo, pero bueno, prácticamente estamos hablando del hambre, del hambre que tenemos y que creo que ninguno, ninguno de la delegación mexicana viaja por pasear. Entonces todos van por un sueño, por una meta, por un propósito y estoy seguro que cada uno, cada uno de estos mexicanos que nos están representando están dando más del 100%. Vamos a ir rápidamente a la pausa y al regresar ya estaremos platicando acerca en general de los Juegos Olímpicos, los récords que se han plasmado, que se han quedado justamente en la historia de este París 2024. Veíamos a Gretchen, esta estadounidense que rompió los 100 metros en Dors, un récord impresionante. Ya lo estaremos viendo al regresar de la pausa, ya venimos. Ya regresamos con más aquí en Sobre la Mesa, tenemos muchísimo de qué platicar y quisiera regresar contigo, Miguel, ¿cómo analizas estos Juegos Olímpicos en cuanto al espectáculo, lo deportivo y lo social? Iniciaron con protestas, hubo un blindaje de seguridad en París. ¿Cómo huelen estos Juegos Olímpicos? Bueno, obviamente que Francia, país del primer mundo, debe tener un aparato de seguridad tremendo, más con los Juegos Anteriores que fueron pasados por una pandemia, el plano de la salubridad, el plano seguridad, la cuestión que hubo en el metro, que hubo también problemas por ahí, 15 mil elementos desplazados para cuidar la seguridad de 10 mil y tantos atletas que estarán en esta justa y que sin duda, bueno, pues realmente sensacional. De la apertura te podría decir que realmente se llevaron el gato al agua, porque eso de 6 kilómetros, poco más de 6 kilómetros de cruzar el río Sena, a pesar de que es uno de los ríos más contaminados del mundo, pero que le da un brillo y un fulgor a la antigua lutecia, lo que es hoy París, sin duda alguna, pues a mí me dejó de 6, la verdad. Lo que sí te podría decir, no sé si a lo mejor Omar coincide conmigo, lo mismo que Raúl, tú también, en el aspecto de la crónica, la narrativa, creo que el señor Lattis se llevó de calle. Creo que él es nuestro narrador olímpico. Él se llevó a todos, a un Burak, a un Faitelson, no sé quién más estaba en la competencia, pero el señor, cada que manaba algo de su boca, pero un rato. Poesía, poesía. Sí, es otra cosa, no sé por qué no esté, digo, a lo mejor Omar tiene otro punto de vista, pero creo que deja un grato sabor de boca, porque el señor, a pesar de que no tiene los 50 años, tiene la experiencia y un políglota enorme. Raúl, iniciaba la disciplina de fútbol varonil entre un partido entre Argentina, contra Marruecos, que se ensució, se aplazó dos horas, y no tanto por el fútbol, sino por las protestas que se vivieron. ¿Parecía que estaba condenado ya? ¿Cómo iba a lucir París? Pues no tanto como condenado, porque sabíamos de la magnitud, como bien dice Miguel, pero bueno, comenzaba lo que era el fútbol, que incluso por ahí hasta se retrasó. Teníamos arrasado en lo de la Copa América, que fue dos semanas antes. Pero es que hubo también insultos a esa selección. Sí, claro. Y también se comentó, en París se la van a cobrar los argentinos, y fue lo que pasó. Bueno, es lo que yo pienso. Sí, luego se agregan 15 minutos a un partido, entonces bueno, fue muy atropellado, que fue en la apertura de los Juegos Olímpicos, pero me parece que a pesar de las circunstancias hasta este momento ha sido un escenario magnífico, salió de un estadio la apertura de los Juegos Olímpicos para que se fuera prácticamente a las calles, al río Sena. Entonces, esto quiere decir que quisieron hacerlo de otra forma, de otra manera, y sobre todo el resguardo, que indudablemente siempre es importante para todos los que asistieron. Y bueno, también la motivación, tú lo viviste Nabor, acerca de millones de mexicanos que incluso en tiro con arco, también hicieron lo propio, apoyando ahí a las arqueras a Valencia en la medalla de bronce. Entonces, también es otra parte fundamental, siempre lo vimos también en la Copa del Mundo, como los mexicanos se fueron prácticamente a este evento. Yo lo analizo, me vas a decir lo siguiente Omar Nabor, el tema de seguridad para una competición de la envergadura que representan los Juegos Olímpicos, al inicio parecía estar transversado o por lo menos peligrando. Como atleta, no debes de estar pensando en que si te van a robar el equipamiento, te van a robar tus uniformes, que si va a haber seguridad. Imagínate, es algo con lo cual los atletas cuando llegaron a París, no sabían cómo iba a estar la situación. Sí, es una cuestión que no debe existir, prácticamente el atleta va concentrado, va enfocado hacia su competencia y sí, sí es un factor que puede influir en todos los deportistas. Me tocó, en Londres estuvo perfecto todo el traspaso para pasar a las villas, para cualquier evento, sí estaba todo muy bien dividido. Me tocó, en la competición de Juegos Panamericanos en Guadalajara, sí, me tocó... Las clasificaciones de Londres. Sí, 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 prácticamente me tocó hasta como francotiradores arriba en los... Simplemente resguardando, nada más estaban ahí. Pero, si te quedas así subiendo al elevador... Por supuesto que entran en la motivación. Alguien me está apuntando o algo así, o sea, sí hay cosas que distraen, se puede decir un pequeño distracción que puede mermar un poquito al atleta, que no debería existir, pero desgraciadamente es algo que se tiene que hacer por el cuidado de todos los atletas. No se ha notado ya en las últimas competiciones, no se ha notado, los Juegos Olímpicos han pasado la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, conflictos bélicos y han unido a los países, la de Corea, han unido a los países, pero en esta ocasión parecía que era un movimiento social lo que podía haber mermado la seguridad. ¿Cómo analizas tú el inicio de estos Juegos Olímpicos a nivel espectáculo? Digo, yo creo que la gente que se encargó de organizar estos Juegos, desde la inauguración, tomó muy en cuenta lo que es París, ¿no? O sea, tú podrías fácilmente irte a meter a un estadio al Parque de los Príncipes y ahí hacer una ceremonia, pero desde que aprovechas todo lo que es París, los escenarios que tiene y lo llevas a través del río, yo creo que... Los aportes que ha tenido, ¿no, Omar? Y esa línea del tiempo también, ¿no? Sí, es espléndido lo que han hecho los franceses, la verdad. Como bien dicen, hay muchos temas, hay fenómenos sociales, incluso de los mismos franceses o los parisinos, que el 60% no estaba de acuerdo en que fueran ahí los Juegos, pero cuando te enteras que hay 45 mil voluntarios y otros 45 mil elementos de seguridad y más el ejército y todo esto, eso no lo vemos en la televisión. Y aparte París está plagado de turistas en estas fechas. Entonces, no se ve, pero sí hay un control muy estricto, ¿no? Aparte por los antecedentes de París, de los ataques terroristas. Digo, para nosotros prendemos la tele y vemos las competencias, está padrísimo en la ceremonia, no creo que los que hayan estado ahí la hayan disfrutado tanto como el que estaba en la tele, ¿no? Porque está diseñada para eso. Pero yo creo que todo está muy cuidado y esperemos así siga para poder centrarnos en lo que es los atletas, ¿no? Y sus actuaciones. Fíjate que dentro de esta parte, Esteban Juárez, un colaborador que estuvo precisamente allá en los Juegos Olímpicos de París, fue a diferentes sedes. Una de ellas fue, bueno, la inauguración de este evento, donde incluso él nos comentaba, pues era un evento espectacular, ¿no? Sobre todo ya para asistir a un evento espectacular, pero incluso él nos dice que desde que llegó al aeropuerto, sumamente de seguridad por todos lados. Los diferentes sentidos. Sí, sí, exacto. Filtro, seguridad por todos lados, las maletas. Entonces, llegaba y él se fue a instalar a su hotel, posteriormente se fue a la inauguración y tuvo que estar tres, cuatro horas antes para poder ingresar a la inauguración. Entonces, dice que el filtro, básicamente eran cinco filtros para poder él llegar o ingresar a la inauguración. Entonces, imagínate, tú bien dices, no, no lo vemos en la tele ni nada. Incluso él estuvo en un evento importante de ecuestre, también de gimnasia, y por supuesto también estuvo de este evento de boli de playa. Boli de playa, pues hizo prácticamente a un lado de la Torre Eiffel. Ahí tenemos unas imágenes donde nos hizo favor de mandarnos Esteban Juárez a un ladito de la Torre Eiffel. Digo, aparte del escenario espectacular que de la Torre Eiffel ya casi, casi de noche, digo, indudablemente él dice que también para poder llegar a cada evento se tendría que formar de tres a cuatro horas, porque son filtros sumamente de mucha seguridad importante y seguridad por todos lados. Si tú caminabas una cuadra, seguridad. O sea, prácticamente todo París estaba protegido de seguridad. Lo militarizado. Claro. Creo que es lo que hay que destacar para poder llevar la fiesta en paz. Ahora sí, como lo dice la frase, para poder llevar la fiesta en paz y que se lleven unos Juegos Olímpicos agradables para la gente. De 1928, que fue en los Juegos Olímpicos en Ámsterdam, hasta la fecha han ido 17 hidalguenses a representar a nuestro país. ¿Qué hace falta para que sea cada vez más la cantidad de hidalguenses los que nos están representando en estas justas? ¿A qué se debe? Pues prácticamente lo que te había dicho. Prácticamente esto que estamos haciendo ahorita es algo muy importante, el dar a conocer los deportes. Mucha gente no sabe dónde pueden practicar un deporte de sus hijos, sus sobrinos, sus nietos y no conocen que están las instalaciones. Ya nos dimos cuenta que para el fútbol los mexicanos no somos de los mejores del mundo. Pero hay disciplinas en las que sí. Sí, sí, sí. Gracias, Carlos. Pero yo siento que, por ejemplo, hemos sido potencia en judo durante muchos años. Siempre hemos dado medallas. Siento que el somazotipo que tenemos, el hidalguense, se nos da para hacer el judo. Entonces, hemos tenido grandes atletas, tenemos a Gran Ángeles, estoy yo que hemos ido a Juegos Olímpicos, dos hidalguenses que hemos representado en una justa tan importante. Pero aparte, atrás de ahí tenemos otros 20 que han estado en Selección Nacional y han estado... Iván Bautiza también, el de Calnali, ¿no? Sí, el entrenador. El entrenador de... El entrenador. Pero bueno, falta eso, la difusión, que conozcan, que sepan que hay lugares para practicar el deporte. Falta expandir, no solamente estamos muy centrados en Pachuca, el expandir, el llevar el deporte a otros municipios, el que cada vez haya más escuelas, el que haya más oportunidades para abrir prácticamente un lugar donde un niño pueda practicar un deporte. Prácticamente eso es lo que se hace falta. Prácticamente difundir el deporte, en este caso yo difundir el judo, que lo conozcan. Por ejemplo, ahorita prácticamente en París es algo, un club de judo, ahí tiene 500 atletas, 500 en un club, y hay dos, no sé, 500 clubs. Y pues bueno, ahorita uno de los que prendió el pebetero fue Teddy Riner, que prácticamente es un judoka histórico. Y pues bueno, ahí habla de la diferencia de que aquí nadie conoce... Le dan focos a estas disciplinas. Y es que también, aparte de judo, pues también está, por ejemplo, luchas, ¿no? Luchas asociadas, que también, por ejemplo... Ale Romero, pues estuvo también a muy pocos de poder clasificar a unos Juegos Olímpicos. Luz Olvera, digo, aparte que estuvo en Juegos Panamericanos. Ale Romero que hizo una excelente presentación en Brasil, si no mal recuerdo, o en Tokio. No sé si es esto, pero bueno... Fue como entrenadora. Fue como entrenadora. Sí, ya fue, estuvo en Veracruz. Exactamente, y que hizo un excelente papel cuando hizo los mexicanos. Sí, y que realmente tenemos ese talento, ¿no? Sobre todo porque Luz Olvera prácticamente ya estuvo a nada de poder acudir a unos Juegos Olímpicos. Realmente no pudo asistir por ranqueo. Entonces, pues ella dice, ¿sabes qué? Pues yo digo adiós al judo. Yo mejor me voy ahora ya como entrenadora, como administrativo. Pero también, por ejemplo, Ale Romero, ¿no? Que también es otra gladiadora hidalguense originaria de Tulancingo Hidalgo, donde también estuvo a nada de poder llegar a diferentes eventos a nivel internacional de los Juegos Olímpicos. Pero también otro de los hidalguenses que también estuvo por puntos fue Javier Cruz en el ámbito del boxeo, en los pesos pesados, que también fue en el último evento a nivel internacional. Y lamentablemente en una pelea que, bueno, se inclinó, se dice que se inclinó más por parte del otro peleador. Entonces, le da la apertura para que pueda ingresar a los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, yo creo que también, aparte de todo esto, muchos quisieran estar como un sueño olímpico. Pero también otra de las cosas es de que incluso Ale Romero decía, a veces en los procesos se complica, a veces por favoritismo, a veces incluso de los jueces, de algunas situaciones. ¿Mano negra? Pues posiblemente, a lo mejor, algunos deportistas, digo, Navor, a lo mejor Núñez nos puede platicar más acerca de ese tema. Si existe favoretismo, no sé, en algunas federaciones, ya sea de judo, ya sea de boxeo, de cualquiera. No es fútbol. No, pero sí pasa. Sí, sí llega a pasar. Hay veces que, no sé, problemas. Bueno, me tocó mi último proceso para Tokio, pues de que sí tuve como un choque con el entrenador de Selección Nacional. ¿Quién era tu entrenador? No, era el entrenador de Selección Nacional. Y el problema era que yo estaba entrenando aquí en el Estado. Pero pues yo era el que estaba ganando, el que tenía resultados internacionales y todo. Entonces, sí llega a haber esa fricción. Y al final de cuentas, en ciertos viajes, pues traigo esa fricción con el entrenador. O sea, como si así te merma el que tú pases. Se refleja cuando estás participando, ¿no? ¿Perdón? Se refleja cuando estás participando. Claro, claro. Digo, tuve como ese choque. Yo trataba de hacer, básicamente, mi trabajo. El proceso para los atletas mexicanos, por lo que nos estás queriendo decir, es que no está muy bien dirigido a poder explotar todas las cualidades de los atletas. Sí, claro. Digo, prácticamente, ha pasado mucho, ¿no? Pasó con Rommel Pacheco en el mundo del... Bueno, ahí era la Federación de Nado. De notación. De notación. Pero bueno, digo, y tiro con arco, que una vez fueron sin uniformes, se pusieron mechs con... Bueno, lo de ahora, el nado sincronizado. Este, el boxeador que prácticamente se olvidó su nombre, pues salió a botear prácticamente y fue a Juegos Olímpicos bronce, ¿no? Sí. Digo, hay muchos, muchos, muchos casos. Sí está el favoritismo, sí... No digo que en todos lados existe, pero sí, a veces es con algo más que tiene que luchar el atleta. Nabor, pero yo creo que aquí también, no sé si coincidan los demás conmigo, el hecho de que, aparte de que le tienes que dar difusión, tienes las instalaciones y las dejas que se pierdan. Recuerdo, Omar, hay un velódromo que se levantó, que se le hizo mucho escándalo, mucho ruido hace 15 años, casi 20, y está cercano aquí, y está en el olvido. Está en el olvido, está en las ruinas. Ya lo estamos platicando justamente al regresar de la pausa. ¿Dónde es donde entrenan los competidores olímpicos que si en el Comité Olímpico, que si en el Senar, que son completamente diferentes las instalaciones y hay muchísima, muchísima diferencia por mucho. Vámonos a la pausa y ya regresamos con más. Estamos de vuelta con mucho más de qué platicar acerca de los Juegos Olímpicos en Sobre la Mesa. Y creo que todos coincidimos en algo, espero no equivocarme, pero el negocio es muy importante para que puedan persistir las diferentes disciplinas en México y además que se lleve a lo máximo. El fútbol, ya nos dimos cuenta que es un muy buen negocio, pero no está tampoco dando los resultados que nosotros esperamos, algo que a todos creo que nos apasiona. Pero las diferentes disciplinas, estamos viendo que también son rentables y también les apasionan a los mexicanos y no tienen los mismos reflectores como en otros países o por lo menos en México es diferente. Navor, ¿qué necesita el atleta mexicano para poder sobresalir y dar todavía ese extra de aparte de lo que ya estamos viendo y conseguir más medallas? Tenemos dos ahorita. Sí, ojalá, ojalá y sean cada vez más medallas, que haya más mexicanos que cumplan ese sueño, esa meta que, como lo dije, se preparan toda su vida. Nos preparamos para ese momento. A veces se nos da, a veces no. Pero bueno, pues prácticamente lo que se ocupa es lo que había dicho al principio, la difusión del deporte, el apoyar a los mexicanos, el que las empresas se acerquen, que apoyen, pues prácticamente a todos los atletas. Hacemos grandes, grandes. Todavía hay muchos, muchos que se quedaron en el camino para clasificar a estos Juegos Olímpicos que son grandes atletas. Entonces, hay que ver que con el recurso que se les ha brindado se están obteniendo algunas medallas. Se pueden obtener más, con más recursos, con más apoyo, con más difusión, que la gente conozca, los deportistas, que sepa quiénes son, qué es el tiro con arco, por qué, con qué se tira. Está el tiro deportivo, está el judo, la lucha, el taekwondo, por qué el karate entró y después salió, por qué el béisbol igual entró, salió. Que nos empapemos de cada uno de los deportistas. Una cultura deportiva, Iván. Sí, claro. Creo que es lo que más hace falta en el país. Y yo siento que con el deporte atacamos muchas cosas, delincuencia, prácticamente el distraer a los niños, de agarrar vicios, prácticamente de enriquecerlos con otro tipo, alimentarlos de diferente manera. Y les digo, los enriquecemos con otras cosas y prácticamente para qué más, obvio, para qué más policías, mejor, más escuelas de áreas para hacer deporte, buscar más lugares que estén abandonados, transformarlos en complejos deportivos, complejos donde se pueden aprovechar para cada uno de los niños, de las nuevas generaciones, de todos, pues prácticamente nuestro futuro de México, que tengan ese espacio para poder crecer y digo, si les gusta cualquier deporte que lleguen hasta donde ellos quieran andar y si no, pero que tengan la cultura de practicar un deporte. Y digo, ¿en cuántas ocasiones no se han quedado en el camino? Y no es que pase absolutamente nada, al contrario, alimentas ese tejido social que mucho nos hace falta. Omar, ¿qué hubiera pasado si se queda, por ejemplo, la Fórmula 1? Estuvo incluso en planes de entrar a los Juegos Olímpicos por la cantidad. Sí, en algún momento lo pusieron. Pero es carísimo eso, imagínate. Pero es espectáculo. Los Juegos entraron ya. Los espectáculos, digo, es el espectáculo. A ver, Carlos, pero yo siento que aquí se está perdiendo la esencia del deportivismo, del amateurismo que hay. Y ojo aquí, Iván, creo que ustedes, como deportistas, como cualquier hijo de vecino, conseguir los apoyos, conseguir un sponsor para que pueda llevarlos. El que te hace tus pants, los tenis que tú usas, el carcaj que llevan para el tiro, en fin, cualquier artículo. ¿Hay quien esté dispuesto a dar ese apoyo? ¿Lo has buscado tú? Eso no tienen que ver las autoridades. pero no, 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 te lo digo a ti, o sea, porque debes sentirlo, ¿por qué? Porque has estado en ambos lados, o sea, tanto como deportista con el apoyo, ahora como entrenador, pero sufre el deportista por ese lado. Sí, sí, todo el tiempo, todo el tiempo va a ser. O sea, todo el tiempo, entonces, estamos arrastrando la cobija. Sí. Muchas de las veces, muchos van a eventos a nivel nacional e internacional hasta con sus propios gastos, ¿no? Prácticamente. La mayoría de los atletas fueron así. Y luego muchos se quedan al borde, no puedan acudir a un evento y no son rankeados por falta de económico. pero siendo atleta de alto rendimiento, nada más te puedes dedicar a eso. O sea, no te puedes ir a buscar un patrocinador o este, o un fisiólogo, o sea, eso corresponde a la autoridad, ¿no? En algunos casos, la federación. Ahora, la chica que fue de canotaje, me parece. Genial, lechuga. Ah, que dice, yo soy mi fisioterapeuta, mi preparadora física, mi todo. Es milus. Y llega sola a competir y mientras los de enfrente tienen todo eso. y le hace un buen papel si es que puede conseguir medalla, todos se van a colgar de esa medalla. es así siempre. Bueno, pero eso ya es histórico, eso lo podemos hacer tantas veces. el éxito tiene muchos padres y el recaso, pues, bueno, no sé si se hayan dado cuenta hasta ahorita en París, no aparece la directora de Conade, pero yo todavía no la veo y eso tiene una explicación. Y fue muy frustrado que haya sido invitada, ¿no? Yo no sé, pues si no vas a salir, ¿a qué vas? Si no tienes intervención, ¿a qué vas? Y repito, lo vimos este fin de semana con las tiradoras con arco, perdieron el equipo y ellas mismas tuvieron que reponerlo y salía a competir con el equipo que ellas mismas compraron. Y ahorita que ponía en la mesa que era una de las opciones, así lo dijo el Comité Olímpico Internacional de traer a la Fórmula 1, a lo mejor no es un deporte que pudiera estarse comparando con lo más, pero es un deporte que genera mucha industria, pero esa misma preparación la vimos este fin de semana también con el ping pong o el tenis de mesa que llegó a la clasificación contra el alemán me parece y se quedó el surfista mexicano que se quedó también muy cerca, Alan, Cleveland, Cleveland, en fin, son a lo mejor deportes que tú dirás no requiere de mucho esfuerzo, a lo mejor es más de presupuesto, pero como tú lo decías necesitamos que le den los medios para poder ser los mejores en su disciplina. Pero hay que conocer también las historias de cada uno, de atrás, por ejemplo de este surfista mexicano originario de Colima, ¿sabes cuánto sufrió para poder llegar a unos Juegos Olímpicos? Aparte del proceso que tuvo ya anterior para poder clasificar a este evento que por primera vez se da, o sea, es enorme el sacrificio que se tiene que hacer, él tuvo que andar hasta en las calles casi prácticamente pidiendo dinero para poder acudir. que no es mexicano. parte del deporte va en evolución constante, por eso decían de los videojuegos, para Los Ángeles el que corre peligro de no estar en el programa es el boxeo, pero sí va a estar el rodeo, por ejemplo. Y dicen, bueno, ¿y el rodeo qué tiene que ver? Muy local. Sí, pero el Comité Olímpico lo va a considerar y en México hay vaqueros de rodeo que tienen la posibilidad de estar ahí. Es así el deporte. ¿Sabes qué se me ocurre Omar igual? Digo, ahorita me queda claro que los Juegos Olímpicos es un escaparate y es lo que capta la tensión de todo mundo. Pero después de que terminen vienen los Paralímpicos y no por otra cosa pero los mexicanos somos potencia. Somos más. ¿Qué es lo que le pasa entonces a un atleta mexicano que está completo, que está sano, que está bueno, que está entero y tú lo comparas con alguien que está, no quiero emplear un término que sea menos válido. Pero tiene otras condiciones. Tiene otras condiciones. Sí. O sea, es una doble motivación la que hay ahí. Imagínate, si está en esas condiciones ¿qué no hará? Bueno. Si está como cualquiera de nosotros. Por ejemplo, aquí en Hidalgo. Alexis. No, Alejandro Guerrero es el único deportista que ha ganado dos medallas paralímpicas. Y no sé si alguien se acuerda de él. ¿Y quién lo sabe? Entonces, no, bueno, nosotros para empezar. pero ¿quién más? Entonces, pero son otras condiciones. Es muy diferente digo, a lo mejor es ahora deporte adaptado, ya no es paralímpico aquí. Con menos hacen más. Exacto. Pero cuando ya te metes digamos ahorita en los atletas olímpicos, cada deporte pues es más difícil competir. son 100, 107 los que fueron a París. Digo, a nosotros nos tocó ver que Los Ángeles iban como 350. Ahí sí la mayoría iba a pasear, es la realidad. Hoy van los que de veras compiten. Así que es en el lugar 24, pero eres el 24 del mundo. Sí, pero tiene razón Miguel, porque dice algo bien importante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Falta motivación para los deportistas de hoy? ¿Cómo van a estar motivados si los mandas? Espérame, bueno, en fútbol ve, pues tan solo cómo están más que motivados, ¿no? Te voy a comentar algo, por ejemplo, tú lo has vivido, Omar, platicando con Alexis Galloso, ha estado ganado en Lima, en diferentes eventos a nivel internacional, y si tú platicas con él, es una persona que te motiva, incluso, o sea, muy motivadora, emotiva, incluso, pues no me fue bien, pero sonriendo, platicando, no me fue bien, pero estoy trabajando para ello, ¿no? No se respira por las heridas, entonces. Exacto, entonces son de esas personas que incluso, si tú estás de cierta manera, pues por decirlo así, hasta triste en ese día, hasta te motiva este tipo de persona, ¿no? Porque sabes el trayecto, el sacrificio que ha tenido para poder conseguir una medalla, incluso una medalla a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo creo que parte fundamental de todo esto también es el trabajo que se le tiene que dar a un deportista en unos Juegos Nacionales, en unos Juegos Centroamericanos, Panamericanos, y también implica mucho el grado motivacional, también. El trabajo del área multidisciplinaria también es sumamente importante. Pero tiene que ver con la cultura del deporte de cada país. ¿Cómo calificarías? Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú lo comparas, se enaltece incluso al que gana su campeonato municipal de su ciudad, o sea, todo el mundo lo sabe. Aquí me tocó ver un caso muy chistoso justamente en judo, con un niño campeón nacional, 10, 12 años, y ibas con sus papás y les decían, oye, tu hijo es el mejor del país en su edad. Pues no sabían, entonces, ¿a qué lo manda el judo? Para que no esté dándole a técnicas. Eso te contestaban los papás. ¿Cómo calificamos en general, uniendo todas las disciplinas, el trabajo del Comité Olímpico Nacional, el trabajo de la CONADE, competencias, disciplinas en las cuales antes era ya de seguro que llegaba a México, básquetbol no pasó, fútbol femenil no pasó, fútbol varonil no pasó, en fin, distintas disciplinas que dejaron de ir para esta edición los mexicanos. Pues bueno, para empezar son dos organismos diferentes y están peleados, desde ahí estamos mal, prácticamente los dos organismos fuertes que tenemos en México pues están prácticamente no, tú me debes dinero, tú esto, no sé. Discrepancias, como siempre. Y pues bueno, tanto que antes se llamaba Olimpiada Nacional, hoy se llama Juegos Nacionales CONADE, se tuvo que cambiar el nombre a un evento que llevaba muchísimos años llevándose, al final de cuentas viene siendo lo mismo, Es lo mismo. Pero yo creo que si se trabaja en conjunto, prácticamente tenemos un gran equipo, prácticamente todo está en Ciudad de México, pero bueno, hay grandes instalaciones en Monterrey. ¿Descentralizarlo? Sí, 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 claro, prácticamente todas las instalaciones que tiene Jalisco, Nuevo León, Jalisco, el COO de Jalisco. ¿Cómo lo calificas el Senar? El Senar siento que son instalaciones de primer mundo que se pueden aprovechar muchísimo más de lo que se están aprovechando. Siento que tienen que evaluar qué es lo que mejor se puede hacer. Tienen un gran área médica, área de rehabilitación, gimnasio impresionante, dos pisos, velódromo, tienes hasta el autódromo para ir a correr, el verca, tienes absolutamente el comedor, tienes todo, tienes prácticamente el dormitorio, tienes todo, todo, todo. Entonces, siento que se debe de explotar todavía muchísimo más esas instalaciones y pues bueno, se enfocarse prácticamente para lo que son esos organismos que son para el deporte de México y pues prácticamente ahí tienes la solución en las instalaciones, en todo el dinero que llega para el deporte que llegue, ¿no? Que llegue a los competidores rápidamente a manera ya de conclusión, Raúl, ¿cómo calificar el trabajo de este proceso olímpico? Bien, sobre todo por lo que se ganó ahora en lo que es en París, todavía le falta mucho, pero bueno, esperemos que puedan ganar todavía más mexicanos, pero hasta este momento me parece que muy acertado el bronce y por supuesto la plata ahora de judo, me parece que muy bueno pues sobre todo porque las mujeres están levantando la mano por el deporte y lo están haciendo espectacular y bueno, ahora el reflejo es seguir trabajando y porque vienen más generaciones atrás. Miguel. La labor, el trabajo, el desempeño que se tenga cualquiera que sea el atleta, creo que el sueño más grande que puede tener cualquier ser humano si es un atleta, en el caso tuyo, Nabor, el escuchar tu himno en el podio. No importa si la medalla es de oro, si tiene el baño de oro nada más y es de plata también, creo que eso es lo más importante y es para lo que un atleta se prepara, se entrena y que se siga manteniendo precisamente ese amateurismo que es el amor al deporte, que es lo que nos falta. Muchísimas gracias, Miguel. Omar, hoy tiene la posibilidad de hacer el cambio, no quisimos sondear mucho en ese tema pero bueno, creo que también se puede somar muchísimo. ¿cómo calificar el antes y el después? Yo creo que siempre ha habido recursos para el deporte, lo que pasa es que a veces están mal aplicados, es algo que se vea desde afuera y adentro, lo confirmas, entonces hay que trabajar pero no es tampoco de un día para otro, lleva un proceso en el platicamos está cuatro años de Los Ángeles este dos mil veintiocho y ya tienes que agarrar a un grupo de hidalguenses y trabajar en esa meta hoy, no esperarte a que acaben los huevos, hoy ya tienes que trabajar y sí, afortunadamente hay cuatro, cinco, seis hidalguenses que pueden estar y yo creo que estarán ahí pues es algo que pasa cada cuatro años y hay que disfrutarlo. Ojalá que sea no una como ahora sucedió con María Fasi que son muchos más hidalguenses en otras ocasiones. Nabor, muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena y bueno, ¿cómo concluyes esta pregunta? No, muchísimas gracias y pues prácticamente el judo el día de hoy estamos de fiesta estamos muy contentos muy felices por el resultado de Prisca todos los sentimos como si yo estaba al borde de las lágrimas les mandaban el grupo estoy a punto de llorar y todos no, yo ya estoy llorando desde media hora pero bueno estamos muy contentos el judo mexicano es un gran parteaguas para este deporte que crezca igual no nos involucramos mucho pero afortunadamente pues estoy prácticamente de la mano con el nuevo director y pues bueno estamos trabajando y ya con algo que ya se había previsto abrir más escuelas de judo y pues bueno con esto prácticamente nos está dando prácticamente la razón la razón de que estamos haciendo lo correcto pues muchísimas gracias a todos en la mesa próximamente tenemos igual a Oscar Pérez sentado aquí para platicar acerca de las mismas disciplinas todavía está Alexis López Miguel Carballo Alexa Moreno en fin muchísimos atletas que nos queda ver de París 2024 a nombre de Manuel Vera le damos las gracias y nos vemos en la siguiente edición de Sobre la Mesa a Oscar Pérez